Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrenta el equipo de tigres en contra del Bayern Múnich, en partido correspondiente a la gran final del Mundial de Clubes. Crack, quiero que ahora mismo dejes tu buen like ya de allá si crees que el equipo de tigres y será campeón del Mundial de Clubes. Crack, deja tu like ya de allá si apoyas a los tigres. Entonces amigos, quédense hasta el final de este video, les diría como ver este partido totalmente en vivo, pero antes suscríbanse a este canal y una vez que se hayan suscrito activen la campanita de notificación para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos, ya que traemos en directo la gran final entre tigres y Bayern Múnich. Así que amigo, ya lo sabes, deja tu buen like y también suscríbete. Y también por qué no, comenta a cuál de estos dos equipos, si a tigres o al Bayern Múnich, a cuál de estos dos es al que apoyas. Les estaré dando like a todos sus comentarios y también si comentan, les mandaré un saludo en mi próximo video. Y bueno cracks, se llegó el día. El día de hoy es el día más esperado para el equipo de tigres. Amigos, los tigres se enfrentan en la gran final del Mundial de Clubes al equipo de Bayern Múnich. Así es cracks, y antes de pasar a los horarios a la transmisión, un pequeño análisis de cómo es que llegan ambos clubes previo a este gran partido. El equipo de tigres ha hecho historia al llegar hasta la gran final. Ahora deberá aprovechar esa racha ganadora que ha tenido a lo largo del Mundial de Clubes, para así poder vencer al equipo de Bayern Múnich. Y es que amigos, tal vez muchos de ustedes vean esto como algo imposible. Pero ciertamente, si nos ponemos a hacer memoria, la selección mexicana venció a la selección alemana. Que nos cuesta creer que los tigres harán historia y vencerán al Bayern Múnich para representarnos como el primer equipo campeón del Mundial de Clubes. El equipo del Tuca, vienen de enfrentar en los cuartos de final al Hyundai, venciéndolo 2 a 1. Después en las semifinales, se enfrentaron al equipo de Palmeiras. Donde después de una solitaria anotación de penal de André Pierre Guignac, los auriazules consiguieron su boleto a la gran final. Y es por ello amigos, que el día de hoy llegan bastante motivados y con todas las vibras de los mexicanos para sacar el triunfo. Por otra parte amigos, tenemos al equipo de Bayern Múnich. Por otra parte amigos, tenemos al equipo de Bayern, los alemanes. Hace algunos meses, disputaron la final de la Champions League frente al PSG. En esa ocasión, ganaron 1 a 0, por la mínima diferencia. Este resultado, les dio el pase directo a jugar el Mundial de Clubes. Y ahora frente a los tigres, también buscarán coronarse. Y bueno amigos, dicho todo esto, la gran final del Mundial de Clubes entre Tigres y Bayern Múnich, podrá seguirla a través de la señal en vivo de... Esta final se verá por la señal de Fox Sports a partir de las 12 del día, hora del tiempo del Centro de México. En Estados Unidos se verá por la señal de 2DN y también por la señal de Fox Deportes a partir de las 10 AM, hora del Pacífico. Y a la 1 PM, hora del Este. O bien, si no cuentan con estos servicios, no se preocupen. Pueden buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook. Amigos, recuerden que la gran final entre Tigres y Bayern Múnich se disputará el jueves 11 de febrero. Para que lo vayan agendando y no se lo pierdan. Cracks, hemos llegado al final de este video. Si te ha gustado, no olvides pegar tu buen like y comentar. Y nos vemos para un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!